Ahora. Vamos al Palacio de la Moneda. A esta hora habla la presidenta del Colegio Médico luego de una reunión con el Ministro del Interior. Vamos a escuchar. Gran parte de la estrategia sanitaria, ojalá participar más activamente de esas estrategias. Hoy día tenemos una gran debilidad en un pilar fundamental que es el seguimiento de los casos y contactos por parte de la autoridad de la Seremia. Tenemos mucho retraso en la entrega de los resultados de los test diagnósticos y este periodo de ventana, esta cuarentena puede ser una oportunidad para retornar a una fase de menor circulación viral y empezar a hacer este trabajo de forma mucho más colaborativa. Espero el día de mañana ya tener una respuesta positiva por parte del gobierno frente al ofrecimiento que le hacemos como Colegio Médico de Chile de una segunda fase, una nueva forma de enfrentamiento de una pandemia en que sí se consideren las recomendaciones del Comité Asesor, de la Comunidad Social, del Colegio Médico de Chile, entre otros. Se reunió con el Ministro del Interior, ¿verdad? Ahora, cuando usted dice que todos puedan acceder a más información, ¿se refiere a la mesa social, se refiere al conjunto del Comité Asesor o a la población en general? Eso por una parte. Y preguntarle también su opinión respecto del número de fallecidos que se conoció hoy. Si tienen alguna opinión al respecto, porque es el número más alto que se ha conocido a la fecha. Esperamos que la transparencia sea transversal a toda la opinión pública, también a los datos científicos, obviamente anonimizados, protegiendo la identidad de cada uno de los pacientes, pero eso es algo fundamental. Hoy día, en donde el propio Ministro de Salud ha hecho referencia a la poca credibilidad que existe en el país a las autoridades gubernamentales, una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado desde el primer día al Presidente y al Ministro del Interior, es contar con la información necesaria. Eso es absolutamente vital. Creemos que el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información solamente para ellos y hoy día necesitamos una nueva forma de gobernar esta pandemia y esperamos que el gobierno esté en esa línea. Sobre el tema de los fallecidos, creo que tenemos que todos los ciudadanos y ciudadanas tener conciencia de que vamos a enfrentar una fase en que van a aumentar los pacientes que fallezcan de todas maneras. También siempre va a existir una diferencia entre los pacientes fallecidos que asociamos a COVID y los que realmente fallecieron por COVID como también un aumento de la mortalidad de las otras causas. Ese es un escenario real y también es muy necesario que el gobierno en su vocería pueda poner los elementos efectivos sobre la mesa y adelantarle a la ciudadanía los escenarios que vamos a empezar a ver los próximos días y también preparar y fortalecer y apoyar a nuestros distintos servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos de forma mucho más efectiva. Doctora, ¿cómo analiza las declaraciones del ministro Mañalich en torno a la confianza, la falta de confianza entre la gente y el Estado que explicaría en su entendimiento la curva que está creciendo y la cantidad de casos que hemos tenido y la cantidad de fallecidos? ¿Usted comparte ese concepto de la confianza o de la falta de confianza y considera que hay un cambio en el tono del gobierno en este sentido? Se lo dijimos al presidente en la primera reunión que participé como presidenta del Colegio Médico, se lo dije, vivíamos un momento complejo para enfrentar esta pandemia, hay desconfianza en las autoridades de gobierno, hay desconfianza en las distintas instituciones del país, es por eso que desde el primer momento habíamos planteado tener otra suerte de gobernanza. A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, yo necesito como representante de los médicos y médicas del país que hay un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nosotros hemos presentado una serie de recomendaciones, el comité asesor también ha presentado una serie de recomendaciones que no han sido acogidas ni implementadas por parte del Ministerio de Salud y por lo menos como colegio nosotros esperamos que eso ocurra. La forma colaborativa, la unidad que se nos ha pedido por parte del gobierno, nuestra participación en esa mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos tener una interlocución más directa. La participación del sector salud en la mesa social ha sido bien escuálida en realidad. Yo espero que hoy día el Presidente de la República se ponga a la cabeza de esta pandemia y recoja toda la colaboración que tantas veces le hemos ofrecido, tantas entidades, porque todos, todos los ciudadanos estamos enfrentados a este desafío. Yo creo, lo dije la primera vez, si al gobierno le va mal, nos va a ir mal a todos y lamentablemente creo que la evaluación hoy día es negativa y necesitamos enmendar este rumbo. Presidenta, muy cortito, estamos en vivo para la Radio Vivo Vivo, si se pudiese referir puntualmente a lo que se habló con el Ministro del Interior Gonzalo Blumel en esta reunión que sostuvieron hace unos minutos. Bueno, yo concurrí a una invitación que me hace el Ministro del Interior para poder analizar cómo podemos enfrentar el duro escenario que vive nuestro país. Y nosotros, como Colegio Médico, hemos presentado una propuesta para pasar a una segunda fase, una forma diferente de conducir esta pandemia que esperamos sea liderada por el propio Presidente de la República, en donde podamos participar más activamente, tanto entidades como el Colegio Médico, la Mesa Social, pero en particular también el Comité Asesor que ha hecho una serie de recomendaciones que no han sido implementadas, particularmente la debilidad en el funcionamiento de la seremia, particular en la región metropolitana, lo cual debilita la parte más fuerte de la estrategia, que es poder hacer un seguimiento efectivo de los casos de contacto. Hoy día hemos visto cosas tan disparatadas como limitar las licencias médicas por casos sospechosos en cuatro días cuando, en el país, el resultado de estos exámenes está demorando más que eso. Yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno que parecieran desconocer algo que hemos presentado de forma tan reiterativa, como también el apoyo a los equipos de salud. Cosas tan básicas como resolverle quién cuida a los hijos e hijas de nuestros trabajadores de salud, hoy día todavía no está resuelto. Entra en un confinamiento total la región metropolitana este día viernes y muchos de nuestros trabajadores no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas y no hemos logrado tener una respuesta. No tenemos definición de caso publicada. Y eso que el 27 de abril el gobierno ya anunció que iba a acoger la solicitud del Comité Asesor, yo no puedo entender que eso siga dando vuelta en los escritorios del Ministerio de Salud, siendo que ha pasado tanto tiempo. La verdad es que queremos colaborar como colegio médico, pero necesitamos de una vez por todas que el gobierno permita que colaboremos con ellos. Se refiere a que hay que preparar también a la ciudadanía para un peor escenario en cuanto a las muertes y preguntarle si esta ventana, este oxígeno que nos está llegando con la cuarentena, llegó a tiempo para evitar el colapso hospitalario, considerando que estamos aún más de un 80% en la región metropolitana, y preguntarle por el traslado de pacientes que evaluación hace al respecto. Bueno, la verdad es que estas dos semanas nos van a permitir disminuir la circulación viral. Necesitamos que todos los ciudadanos y ciudadanas se queden en sus casas, particularmente de la región metropolitana, no ir por nada del mundo a una segunda vivienda, porque muchos de nosotros somos asintomáticos y podemos estar contagiando a otras personas. La realidad es que el impacto de esta cuarentena no va a lograr detener una suerte de movimiento y de aumento de casos por lo menos hasta dos semanas más, si es que logramos cumplir con cabalidad este confinamiento tan necesario. Si nosotros sobrepasamos la capacidad de las camas críticas del país, o sobrepasamos el flujo de ingreso por los servicios de urgencia, no va a existir capacidad de respuesta ni para pacientes que tienen otro tipo de patología. Así que la población joven que puede tener un accidente de tránsito, que puede tener un apendicitis, que puede tener cualquiera de las otras patologías, también está sujeto a riesgo. Hoy día ya se están empezando a utilizar los pabellones quirúrgicos para la respuesta ventilatoria. Eso quiere decir que hemos llegado a un nivel mayor de recarga y necesitamos la comprensión de los ciudadanos, pero no echarles la culpa. Yo creo que hoy día es muy relevante que logremos crear un ánimo diferente de conducción en el país en materia sanitaria, porque tal como lo dijimos la primera vez, si nos equivocamos vamos a tener un impacto sanitario mayor y tenemos que prepararnos para un escenario complejo. Tenemos que hablar que van a fallecer personas, que estos números van a ser cada día mayores, que vamos a tener problemas tal como se ha publicado en distintos medios con las bolsas de los fallecidos. ¿Dónde se van a enterrar estos fallecidos? ¿Cuáles son los procedimientos? Como también proteger a las personas de las funerarias que hacen el manejo de los cuerpos. Va a ser un escenario complejo y creo que tenemos que hablar con claridad, pero sobre todo empezar a trabajar de todas maneras más unidos y realmente escuchando la colaboración de tantas entidades que quieren participar. Particularmente lo de la seremia, ahí el rol de la atención primaria lo llevamos presentando de hace tres semanas, tanto dentro de la mesa social como el comité asesor. Es algo que todavía no se ha implementado, yo no puedo entender cuál es el empeño de no incorporar a los alcaldes en esta estrategia. Consultarle precisamente en ese sentido, ¿cuáles son a su juicio las medidas que se deben tomar ahora ya considerando este análisis que usted realiza? Bueno, yo espero que el gobierno acoja una conducción directa de parte del presidente de la República, donde obviamente participe el ministro de Salud, pero donde también participe el comité asesor, evaluando distintas propuestas y alternativas que hasta la fecha no se han ido implementando, visibilizando también las fragilidades en la implementación que existe hasta la actualidad. También una fase de transparencia de la información. Necesitamos transparentar tanto los casos como también el tema de los fallecidos. Y en una tercera tanda tenemos que ver el tema de la colaboración, ayuda y apoyo, por una parte a los ciudadanos con las medidas sociales y por otra parte al personal de salud que ya se siente sobrecargado y hemos tenido una debilidad en aumentar la respuesta del recurso humano. Espero que el día de mañana, que voy a participar de la mesa social directamente acá en La Moneda, podamos tener una respuesta favorable y se comprenda que estamos en momentos complejos en que hay que dar un viraje y una nueva forma de gobernar esta pandemia. Muchas gracias.